En capítulos anteriores descubrimos algunos de los rincones naturales más fotogénicos de Austria. Dejamos que la cascada más grande del país nos sumergiera en un paisaje nevado sobrecogedor y caminamos por las calles empedradas de uno de los pueblos de montaña más bonitos de Europa. Además, después de un año y medio viajando en furgoneta, nos tomamos un descanso de la vida nómada para vivir durante unos días en una casa típica de este país, donde hicimos un reset de la vida en furgoneta. En el capítulo de hoy volveremos a separarnos por segunda vez en este viaje para recorrer mundo cada uno por su cuenta. Oscar a su manera favorita, con la bicicleta y la tienda de campaña, sintiendo el aire en la cara y cada esfuerzo en sus piernas. Cotillo, por otro lado, viajaremos en solitario con la furgoneta y esta vez viajar sola se hará más desafiante al tener que hacerlo por primera vez en el extranjero. ¿Qué crees que nos deparará la ruta a cada uno de nosotros? ¿Qué crees que nos deparará la ruta a cada uno de nosotros? puede que os resulte raro que llevando casi cinco años viajando juntos de vez en cuando se nos ocurra separar caminos para viajar cada uno por su cuenta pero la verdad es que igual que a veces necesitamos un descanso de la vida nómada también necesitamos despegarnos el uno del otro y probar hacer cosas que nos dan miedo o que nunca antes nos hemos atrevido a hacer la que estamos experimentando últimamente es la de viajar solos y ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo preparada mi bicicleta de cicloturismo para pasarme un par de días o tres por Austria haciendo ruta. No es el mejor tiempo porque está haciendo bastante frío, temperaturas por debajo de los 0ºC y en una semana vienen las nieves, entonces antes de que vengan pues quiero aprovechar para hacer un poquito de ruta. Y me voy a separar de Blanca y de mi perro. Te echaremos de menos. Y nosotros a ti, tú pórtate bien, ¿eh? Y nosotros a ti no, que el perro me lo llevo yo. Pórtate bien, ¿eh? Que no tenga yo quejas luego, ¿eh? Que no se duerma en la camita sobre todo. Sobre todo no te subas a la cama a dormir, ¿eh? Que tú tienes tu propia cama, ¿eh? ¿A que sí? Parece que llevo como bastantes cosas, pero es que, claro, en invierno, la tienda de campaña, imprescindible, el saco, la cocina, ropa y comida. En vez de llevar cuatro aforja llevo dos, eso es lo bueno. Pero cargadas hasta los toques. Pero cargadas hasta los toques. Bueno, vamos a ver qué tal pasar. Voy a probar a ver cómo son las sensaciones. Venga. Madre mía. Con una mano y todo, madre mía. Este es una maravilla. ¿Llevas aceite para la cadena? Sí. Vale. Pues nada. Pues venga. Nos vemos. Pásatelo bien, ¿eh? ¡Vamos a la aventura! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! ¡Qué emoción, por Dios! Es que fijaos qué paisaje más espectacular que tenemos por delante. Es que dan ganas de comerse el mundo. Empieza mi camino en solitario a lomos de mi querida bicicleta, que en tantas aventuras me ha acompañado. En cada pedaleo siento una explosión de emociones dentro de mí. Alegría por sentir mi libertad y curiosidad por saber qué me tiene preparada esta aventura. ¡Ahí va la Franky! ¡Aquí separamos caminos! ¡Hasta luego! Mi día empieza de manera menos eufórica, como muchos días normales en la vida en furgoneta, haciendo recados, solo que esta vez sola. Tengo que aparcar entre dos coches, súper justo. Pero bueno, con la cámara trasera la verdad que creo que he aparcado bien. A ver, la cartera. Mascarilla. A ver... Se iba a hacer un momento, voy a ser veterinario. Vamos a ver cómo hemos aparcado Ah bueno, tampoco está mal Hombre, perfecto tampoco se puede decir que haya aparcado Pero bueno Ir al veterinario a por un collar antipulgas nuevo para Coti Hacer la compra, poner gasolina O buscar la mejor ruta Son tareas que pueden sonar poco excitantes, lo sé Pero son parte del día a día de una persona nómada Bueno, he parado en una gasolinera Voy a echar gasolina que aquí está más o menos barata Más o menos barata en Austria, quiero decir 1,39, 1,40 Pero bueno, más barata que en Alemania sí que está Que estaba a 1,60 de media Y me estoy acojonando un poco porque el GPS me hace mucho El tonto me he tirado media hora para salir de la ciudad Y ya me estaba llevando por sitios que no tocaba Entonces vamos a ver cómo acaba esto Y ya está anocheciendo Así que es mediodía y aquí se hace enseguida de noche Desde luego muy bonito Pero en otoño es un poco impracticable Además un chico que antes me ha encontrado me ha dicho que lo normal en otoño en Austria Es que ahora mismo hubieran 10 grados menos O sea, si imaginabas que ya estamos a 0 grados Pues menos 10 De verdad que me siento muy torpe Que ahora resulta que la gasolinera esta ha funcionado de una manera muy rara Tenías que darle primero un botón naranja Y luego servirte Pero no tenías que pagar aquí, sino en la caja Uy, de verdad Está siendo una experiencia un poco rara La primera vez fue muy guay Pero esta, entre que se pese no me funciona Y no sé, me siento torpe Siento torpe Ya le queda poco al sol para caer Y aquí aprieta mucho el frío por la noche Así que he decidido salirme de la carretera Y a buscar un sitio donde pueda dormir Pero me voy de frente contra un montón de estiércol Bueno, aquí tenemos una caseta Vamos a ver qué hay en el interior Después de un día de pedaleo Llega la hora de la acampada Ese momento en el que me siento como un niño Descubriendo lugares inexplorados Aquí sí está mejor Para protegerse del viento Pero es que el suelo Para poner la tienda es horrible Además parece que esta máquina Lleva tiempo sin usarse Porque están las ruedas pinchadas Definitivamente me voy a quedar aquí Porque cada vez sopla más el viento Hoy tener una pared que me haga de cubierta Me va a venir fenomenal Bueno, pues vamos a montar la tienda ¿Cuánto tiempo sin montar la tienda? Dios, me da un poco de mal rollo Que ahí hay unas maderas Que crujen Entonces espero que no me atraviese una madera por la noche Mientras esté durmiendo Como si fuera un vampiro que le clara una estaca No, pues vamos a montar la tienda Parece que no he perdido nada de práctica He montado la tienda en un periquete La verdad que estoy muy contento Porque aparte de que el entorno es precioso O sea, me voy a sacar la silla Y me voy a quedar un buen rato Mirando el horizonte Y disfrutando del poco sol que queda Aparte de eso, estoy muy contento Porque está pegando bastante el viento Y esta pared me va a proteger muy bien Durante la noche Es que es una pasada lo que llega a proteger Fijaos, aquí estoy protegido del viento Y ahora cuando salgo El micrófono lleva un pelo de gato Para que se pueda hablar Sin que interfiera el viento Pero aún así Seguramente algo escucharéis El sonido cortado o algo así No, 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 no Sin sentir Cómo me gusta mi saco Cómo me gusta mi saco La manta térmica Porque esta noche va a estar Menos de 0 grados Así que Esta manchita térmica Aumenta la temperatura Igual Unos 5 grados aproximadamente Retiene el calor más bien O sea, retiene el calor corporal Y entonces la temperatura Pues es mayor Esto Esto es una maravilla Puede que si nunca habéis hecho Acampada por libre En la naturaleza Estéis pensando Que exagero un poco Pero la libertad que se siente Cuando vives con lo mínimo Hace que cada tarea cotidiana Se vuelva una experiencia maravillosa Cocinar en un simple fogón Encima de la hierba Esperar a que la comida Se cocine sin prisas Mientras contemplas El paisaje que te envuelve Y disfrutas De tu merecida recompensa Y es que cuando viajas De esta manera tan austera Incluso un plato sencillo De arroz Se disfruta De la manera más intensa Desde el más profundo agradecimiento Ya estoy en la tienda A ver, la verdad Que al estar solo Tengo mucho más espacio Entonces Eso se agradece bastante Hay un sonido Que no sé si lo escucháis Que es de las maderas De la casa Que tengo aquí al lado Que no paran de crujir Al moverse Parecen como pájaros En fin La verdad que Estoy bastante bien abrigado Según he mirado La previsión del tiempo Vamos a llegar a 2 grados De madrugada Entonces en principio No tendría que tener Mucho problema Lo malo Del sitio donde me he puesto Es que creo que no me va a dar El sol por la mañana Pero Ahora mismo La casa me está protegiendo Del viento Y eso creo que es más importante La verdad que La bici tiene algo Muy muy mágico Y es que Te obliga mucho A estar en el presente Solo el hecho De tener que estar Pedaleando Viendo el paisaje Fijándote en los detalles Porque vas a una velocidad Que de verdad Te da tiempo A fijarte bien En todos esos detalles Los pájaros Como planean Las hojas de los árboles Como caen El hecho de montar La tienda Que es una liturgia Que a mí me encanta La verdad Y el hecho de estar Muy pendiente del tiempo En el sentido De ir fijándote Cuando va cayendo el sol Para ir encontrando Un lugar Donde colocar tu tienda Hace que estés muy viviendo En el presente Luego colocas tu tienda Te vas a ver la puesta de sol Te das un paseo Es como que Es una manera genial La bicicleta De vivir mucho El aquí y el ahora Y la verdad Que me hacía mucha falta Es algo Muy mágico Y que Para todos aquellos Que disfrutamos mucho De la conexión con la naturaleza Viajar en bici Es muy muy grande Mi noche Ha transcurrido Tranquila Y segura Y sin duda Me he sentido Menos sola Gracias a la compañía De nuestro adorable Coti Que sin yo Poderlo remediar Ha acabado Durmiendo Conmigo en la cama Conmigo en la cama While you're on the only open sea Can't take this anymore Can't take this anymore Con calefacción y agua caliente Desayuno Planifico el día Y emprendo las tareas cotidianas De cualquier hogar Y eso Me reconforta Me hace sentir en casa Incluso cuando hay Cientos de kilómetros Que me separan De mi familia Muy bien Muy bien De mi perro Que sueño Pero tú siempre Tienes sueño Pero tú siempre tienes sueño Es esta pequeña Es esta pequeña bola De pelo Y saber que él Se siente en casa Cómodo y seguro Se vuelve lo más importante Para mí ¿Qué chulo? Qué bonito Casi Qué bonito Ay qué bonito Y es que yo No siempre necesito Vivir grandes aventuras A veces Incluso disfruto Más los momentos De paz y tranquilidad De los pequeños momentos Dentro de mi casa Bueno vamos a poner la furgo En modo coche En el lavabo Ya he metido Un montón de cosas Luego cerrando Para que no se caiga nada Esto de aquí Hay que cerrarlo bien Cajones Bebera con velcro Sillo Vámonos A ver si se porta bien El móvil El GPS del móvil Porque últimamente Me hace el tonto Y es un problema Porque claro Pues imagínate Que te metes Por una autopista Y no sabes En qué salida Tienes que salir O dónde tienes que ir Ven con ti Ven aquí Ven Vámonos 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 Buenos días, buenos días, la verdad es que he pasado bastante frío esta noche, sobre todo en los pies, que claro que es por donde se va el calor, más rápidamente, por las extremidades. Creo que esta noche que viene me voy a poner doble o triple calcetín, porque es verdad que he pasado bastante frío, y es que estoy esperando que salga el sol, pero no hay noticias de que vaya a salir, o sea, me da bien que no va a salir hoy el sol. Fijaos que me he dejado este bidón de agua afuera, a ver cómo está. Mirad, el hielo. Lo que más me molesta de que no salga el sol es que ahora la tienda está húmeda, y guardar las cosas húmedas o mojadas en las alforjas, pues es un rollo, porque se pudre, pueden coger hongos y no mola. Cuando salga el sol en algún momento de mediodía o de la tarde, pues se puede extender un poquito para que se seque. Mi día empieza con mucho frío, pero con el mismo nivel de motivación que ayer. Despertarme en mitad de la naturaleza y desarrollar la mayor parte de mi día a la intemperie es algo que me conecta con mi lado más salvaje. Hace tanto frío que me he tenido que poner lo que yo llamo el disfraz del hombre invisible, que es que no se ve nada de carne. Ah, bueno, se ve un poquito por aquí. Esto se puede tapar, ¿eh? Perfecto, seguimos para la ruta. Subidita, está en este pueblo, por Dios. Alguien que sepa, alemán, aquí en la sala, que me explique por favor qué justificación tiene con esta imagen o qué está planteando, porque es que no lo entiendo. Un niño comiéndose una lombriz. La lombriz, el niño, a la boca. Se nota que Óscar se lo está pasando divinamente durante su aventura en solitario. Veamos qué tal me está yendo a mí. Bueno, me parece que por intuición he conseguido llegar al sitio, pero por intuición, porque Google Maps se ha vuelto loco. Me metía por un sitio que no podía entrar con las curvas. Entonces he seguido tirando de intuición y creo que he llegado al par Fortnite que yo estaba buscando. Pero tela. O sea, tela, el maldito GPS, la que me está liando. Y claro, es que ya te pones nerviosa. Te pones nerviosa porque no para esto de enviarte por sitios que no puedes pasar, luego tienes que tomar decisiones en movimiento y... Vamos, en resumidas cuentas, que me tengo que comprar un móvil. También te digo que tiene cinco años este móvil, pero si no fuera por eso no lo cambiaba, pero es que vamos... ¡Ay, Dios mío! Seguro que Óscar se lo está pasando divinamente. Pero bueno, creo que ya estamos en el sitio. Por ahí va un perro, por ahí va un perro. Ahí alguien ha hecho una hoguerita. No voy a ser yo quien la haga hoy. Hombre, si estuviera con Óscar igual sí. Tampoco creo, porque hace mucho frío. Bueno, la voy a poner un poquito más hacia aquí para que si viene otra persona pues se pueda poner, aunque yo creo que no va a venir nadie. Pero bueno, no está mal. Tengo aquí la carretera atrás, pero parece que no pasa nadie ahora. Por aquí hay un pequeño río. Bueno, un pequeño, no. Un río. Bueno, vamos a poner las calzas porque ahora mismo, seguramente, si me tumbo en la cama me voy a salir rodando. Aunque una vez dentro, la verdad es que no se nota tanto. Le voy a hacer una fotillo primero y vamos a hacer algo de comer. ¿Te gusta el sitio? ¿Te gusta el sitio, mi perro? Oye, esto está guay, ¿eh? Ya quedan pocas horas para volver a encontrarme con Blanca y aunque muchos de vosotros quizá no lo entendáis, siento que estos días acampando por mi cuenta me han llenado el alma. Aunque la verdad sea dicha, tengo muchas ganas de reencontrarme con mi familia. Lamentablemente hay mucho material en vídeo sobre mi viaje en solitario que perdimos por un problema en la tarjeta de memoria. Sin embargo, hay algo que sí se salvó. Nuestro esperado reencuentro. ¿Esta persona qué? ¿Esta persona qué? ¿Esta persona qué? Esa es la persona, la persona. ¡Los perros, los perros! ¿Estabas tomando el salate? Sí. ¿Quién hay por ahí? ¡Hombre! ¡Un perro! ¡Un perro! ¿Quién es? Ya no te reconoce ¿Quién hay? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Final feliz! La vuelta a casa después de unos días en solitario nos ha hecho valorar todavía más lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro de saber aceptar nuestras diferencias y de permitirnos ser tan libres Solo nos falta saber tu opinión ¿Te animarías a separarte durante unos días de tu familia para emprender un viaje en solitario? Déjanos abajo un comentario y cuéntanos esa aventura que te ronda la cabeza ¡Qué bien! ¡Ahora yo! ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta!